¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo sucedió, la verdad, demasiado rápido, tan rápido que me di cuenta en el proceso. Y mucho más fue que me gustó que podía seguir siendo yo al mismo tiempo en el que estaba trabajando en el frenaje, en el que estaba modelando. Ya que la mayoría de veces uno cree que somos, bueno, somos frías, somos serias. Luego es Tepario, el rato de Dorian Gray, el vendedor más grande del mundo de Ockman Dino. Es un libro cortísimo, pero es muy bueno en verdad. También un libro que no es muy comercial, que se llama Los tambores del destino. Es buenísimo el libro, un poco pesada a la altura, pero muy buena. La verdad, no me gusta compararme con un filósofo, en verdad creo que me falta bastante para poder llegar a uno de ellos. Admiro mucho el trabajo de Leonardo da Vinci, me parecía que era un ser completo. Lo peor, en verdad creo que sería la última opción en la que el mundo podría tratar de solucionar las cosas una vez más. Me parece horrible el pensar de que tanta gente se vería lastimada, me parece horroroso. Mago de Oz, es uno de mis favoritos. Me encanta Calle 13, pero me encantan las letras de las canciones de Calle 13. Me gusta mucho Nickelback, Odisias, me encanta Cheyenne, Charlie García, un poco de Trova, Fran Delgado. Me encanta Jorge Treckler. Como pueden ser, Lady Gaga, me gusta un poco. Maroon 5, es increíble, tiene unas canciones demasiado brillantes. Ok, otro de los grupos que me encanta, pero que nunca puedo pronunciar el nombre del grupo de esos que canto en Shuffle. Y es demasiado divertido, en verdad, cada vez que escucho la canción me provoca bailarla. Y me está pasando lo mismo con Gundam Style, que creo que es la canción que está de moda. Especialmente por el movimiento de las manitos, que es muy divertida. Antonella Servi es la que tienen acá al frente. Si me han visto en algún evento, o si por ahí nos conocemos, o nos hemos cruzado de casualidad, se van a dar cuenta que siempre soy así. Soy abierta a conversar, puedo decir que es carismática, que es graciosa, que es centradora. No soy muy seria, excepto que tenga que ser seria. Soy alegre, pues sí, porque me gusta reírme. En la vida diaria no uso tanto maquillaje como me verán. Siempre relajita en los eventos, o súper producida para las fotos. ¿Cuáles son mis metas? Bueno, les voy a contar un pequeño secundito. Pero tengo una pequeña empresa que hace fiestas. Y bueno, está yendo muy bien, la verdad. Estamos dando bastante punche para que todo se haga recontra bien. Bueno, creo que ya lo han visto en un post anterior, que estuve muy en contra con lo que sucedió en la parada. Lo que más me gusta es que, a pesar de que suelo tener miedos, como todo el mundo, los enfrento. Y eso que le puedo estar muriendo de miedo, de miedo o de la fobia. Pero a pesar de que le enfrento y de ahí es como que, ¡ay, por qué no hice! ¡Ay, no hice! ¡No toqué! ¡Qué miedo! Pero es como que en el momento puedo tratar de hacerlo. Y algo que descubrí de mí hace poco, que me ha dejado fascinada, que no sabía que podía ser, es en una situación de alto riesgo. En verdad, no se imaginan las cosas que han pasado las semanas pasadas, por las cuales he pasado. Tengo suerte de tener el corazón todavía dentro del pecho. Tengo suerte de tener su hueso. Es más, yo quiero dos hijos. Quiero un niño y una niña. Para que se peleen toda la infancia, para que cuando crezcan sean los mejores amigos. Lo primero tiene que ser real. Lo más importante, no pienso en un príncipe azul. En verdad, creo más en la existencia de un gato con botas que... Tres cositas que busco más que nada en esa persona ideal. Que sea sincero, que cuando me mire, diga la verdad y que no pretenda ser quien no es. Y si me hace reír, ahí tiene un super plus, en verdad. Bueno, vamos a cambiar la pregunta porque me da mucha vergüenza. No, la verdad que no. La vida me ha enseñado que la soledad es buena. Mira, el estar solo un rato te permite aprender bastante de ti mismo. De concentrarte de a dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer. Me emociono. En verdad, es la primera vez que hago eso y me estoy poniendo nerviosa cada cinco segundos. Pero lo voy a seguir haciendo. Imagen sería las hojas moviéndose con el cielo de fondo. Me encanta cómo se mueven. Y si fuera un sonido, sería el sonido del mar cuando está tranquilo. No cuando está chocando en las rocas. Como de todo. Como a veces bastante, a veces poquito. Pero creo que es más por el tiempo. Si no, no rendiría. Pero mi gran verdad es que no podría hacer dieta porque amo, amo así con pasión y locura los makis. Me encanta comer makis. Así que, porque eso me elimina un poquito de las dietas. Sí, he perdido un montón de momentos. No se imaginan. Me he perdido el día del padre, cumpleaños de mis hermanos, cumpleaños de familia, día de la madre, navidad, Halloween, 20 de julio. Todas las fechas especiales, incluyendo San Valentín. Y hasta mi propio cumpleaños me los he perdido. Esto me hace feliz, por ejemplo. Me encantan, pero me encanta el turrón de chocolate. Me gusta mucho el Kit Kat y el Crunch. Me encantan los... Por no decir que me encantan el 90% de los dulces, siempre y cuando no tengan coco. Odio el coco, no me gusta. Aparte del modelo, también tengo una percepción, por si acaso. No crean que solamente vivo este de ser modelo. Tengo una pequeña empresa que está yendo increíble. Es una pequeña empresa de fiestas. No se imaginan. Empezamos como que con cosas muy, muy, muy poquitas y con muy poquito. Y ahora como que poco a poco está creciendo. Y es una de las cosas más grandes que he hecho en mi vida. Me siento re feliz por eso. Así que ya saben, no pasen la voz. No quiero decir que sacrificaría por el amor de una persona. Porque siento que le quitaría espontaneidad. O le quitaría emoción o importancia de lo que podría ser por esa persona. Tengo 23 añitos. Y si no sabían por completo, soy del 9 de junio. A ver, me preguntan, ¿cuál es tu página web favorita? Amo Google, así, lo amo rotundamente. Me parece genial porque todo lo que busco siempre está ahí. Y bueno, esa fue la última pregunta. En verdad les agradezco un montón. No se imaginan lo feliz que puedo ser el hecho de haber hecho esta pequeña cosita para ustedes. Me hace sentir muy especial. Bastante gracias a ustedes porque si ustedes no pusieran un like en la página, yo no subiría este tipo de videos y no podría hacer este tipo de experimentos. Que en verdad ha sido muy divertido. No se imaginan eso. Es rico, se siente acá, acá, aquí adentro. Muy, muy rico. Bueno, un beso para todos. Y ya nos estamos viendo. No sé cómo. ¡Qué raro! ¡Ay, no leo! Sí, te voy a confesarlo, soy un poquito ciega. ¡Ay, no me equivoqué! ¡Ay, no me equivoqué! Gracias.